El representante de la salud en el municipio, Olmer Jiménez Dita, desmintió versiones según las cuales la alta incidencia de diarrea que se vive en la ciudad en los últimos días se debe a la turbiedad y mala calidad del agua. Está especulando que la problemática está en el agua. Eso es realmente falso. Nosotros estamos tomando semanalmente muestras y las estamos mandando al laboratorio de salud pública para que Bilek vea y vigile la potabilidad del agua. Y hasta el momento todas las muestras que se han tomado han salido de alta calidad. El funcionario manifestó que se tienen los registros del caso y que el agua que se está consumiendo en Valledupar responde a los estándares de calidad que se exigen. Es diferente el agua que sale de la boca toma, por decirlo así, al agua que llega directamente a la pluma. Porque en la pluma de los hogares encontramos que hay reservorios de agua, de tanques elevados, los cuales el hogar no le está dando las medidas higiénicas que realmente amerita este servicio.